Clara, ¿tú me has mentido? Mira, no me importa si tú me has mentido, pero yo a ti te amo. Yo jamás te he mentido, José. ¿Eres casada? ¿Qué? No. En este acta de matrimonio dice tu nombre. A ver, sí, sí, este es mi nombre y el de mis papás, pero no entiendo. ¿Por qué es que te querías ganar perdida? Poniéndome los cuerdos, ¿verdad? ¿Quién es usted? ¡Suéltame! ¡Cállate! Oye, ¿qué te pasa, imbécil? Ella es mi esposa y tú, maldito cerro, no me ves la cara de idiota, ¿eh? ¡Clara es mi mujer! Sí, pero allá no le pegues, para esto ayudo. ¡Ay! ¡Suéltelo! ¡Déjelo! ¡Oxido! ¡Déjame! ¡Ay! Solo quiero decirte una cosa. Aunque no me creas, yo a ese tipo no lo conozco. Vete, vete, Clara. Mi mamá dice que... No me importa lo que diga tu madre. Vete. Vete, por favor. ¡Lárgate! ¿Qué hace aquí? Le he ordenado que jamás venga a esta casa. Quiero dinero. Ya le he dado mucho, ya no hay más. Mi silencio cuesta. Si usted no me paga a su hijo, se va a enterar del acta de matrimonio falsa, de las fotos hechizas, de la golpiza que usted me manda darle. Y su amado hijito se va a ir de su lado, señor. Mire, tome y lárguese. Y no vuelva a venir aquí nunca más. Si algo necesita, llámeme por teléfono. Yo le llevaré lo que sea. ¡Lárguese! Hijo, estás levantado. Pero vete a la cama, mijo. Necesitas descansar. ¿Por qué me ves así, mijo? ¿Enloqueciste, mamá? Me mentiste. Me has manipulado tanto que soy un maldito títer en tus manos. No, mijo. Pero todo ha sido por mi bien, ¿verdad? Todo ha sido por tu bien, hijo. No, mamá, no, 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 no. Estoy seco por dentro. Me mataste interiormente. ¡Maldita seas! ¡Maldita seas, mamá! ¡Mil veces, maldita! ¡Mami! Yo te amo, mi hijo. Eres mi hijo. ¡Cállate! Con toda tu crueldad. Con toda tu astucia femenina. ¡Me anulaste del mundo! Te has destruido la hombría. Pero ya. No más. Se acabó. Se acabó. ¡No, hijo! ¡Hijo, ¿a dónde vas? ¡A mi libertad, mamá! ¡No me digas sola, hijo! ¡Soy tu padre! ¡Soy sola, mi hijo! Señora. ¡Por favor! Usted asesinó la hombría de su hijo. ¡No, hijo! Así que por mí, quédese solo en su infierno. ¡No, hijo! ¡No, por favor, hijo! ¡No, hijo! ¡No, hijo! ¡No te vayas! ¡No, mi hijo! ¡No! Hola. ¿Vienes a correr? Bueno, solo vine a preguntarte algo. ¿Qué? ¿Qué dice tu mamá sobre las mentiras? Bueno, ella dice que la verdad flota como corcho sobre el agua. Tarde o temprano la verdad sale a la luz. Tu mamá tiene mucha razón. Y creo que sí voy a correr. ¿Voy a ir contigo? Sí. ¿Por qué no? A que sigan a llegar a la cuesta. ¿A que no? A que sí, mira. Los hijos son seres libres que las madres hemos traído al mundo para ayudarlos a crecer, cuidarlos en su infancia, fortalecer su espíritu y luego dejarlos volar. Solo si entendemos este principio lograremos tener relaciones sanas y amorosas entre padres. Las manos para buscar. Suscríbete al canal. ¡Solver Amén así. ¡Solver ¡ вже